Y una vez más, la finca La Pinta, en Guanacaste, se vistió de fiesta para celebrar su tradicional arreo. Sí, una fiesta que inició hace ya muchos años, y aunque hace pocos días partió uno de sus más importantes promotores, esta tradición guanacasteca sigue con vida, y ahora es parte de un gran legado. La casa de la familia Vallejos, en la finca La Pinta, se llenó de fiesta. La Pinta, cientos de personas se acercaron para darle vida nuevamente a una tradición que cumple ya varias décadas. Todos vienen a festejar a este impresionante ganado que se jugará en la fiesta de San Juan. Pero la costumbre es acompañarlos en caballo hasta su destino. El arreo, como se le conoce, fue un festejo creado por Martín Vallejos, propietario de La Pinta y que falleció hace una semana. Enfrentar dos situaciones reales, la muerte de mis padres, y con una actividad que él crió, que él amó, que él defendió, y que una vez ellos dos me dijeron, a nosotros nos gusta, mientras nosotros estemos lo tenemos que hacer, y el día que faltemos tenés que hacerlo vos y tus hermanos. Y entonces hoy, con el dolor por la no estancia de ellos, que es un dolor sumamente, sumamente duro, pero también uno se siente satisfecho. Alguien decía ahí que cuando la semilla cae en tierra fértil, da buen fruto. La cultura, la tradición, enriqueza, y que se va dando de generación en generación, porque podemos ver niños, jóvenes, adultos, señores mayores, adultos mayores, ticos, no ticos, y entonces esto como que es un conglomerado de cultura, que al final viene a mantener una costumbre, una tradición que ya data de muchos años. Claro, caballistas de todo Guanacaste se acercaron, y también mostraron sus animales. Mientras, los toros aún seguían a la espera de la ansiada salida. Una tradición de aquí, del pueblo de Santa Rosa, es de la finca legendaria, más de 100 años, y aquí compartiendo con los amigos, así que les pego un grito, carajo. ¡Feliz no es la palabra, estoy pero súper contento! Esto es maravilloso, y sobre todo, tomando en cuenta que se murió el papá y la mamá de ellos, y que ellos siguieran la tradición, eso deja mucho que decir, de ellos para el pueblo. Fue así como, en medio del gentío, se vieron las puertas, y los toros tomaron rumbo. Fiesta Guanacasteca instaurada por Martín Vallejos, que vive en la memoria, de todos, los que aman estas fiestas y tradiciones, en La Pampa. ¡Gracias!